Aunque Sudamérica es una región que pudo mantenerse parcialmente al margen de los cruentos eventos ocurridos durante la primera mitad del siglo XX, la consecuente Guerra Fría tuvo importantísimas repercusiones en la segunda mitad de la centuria. Y aunque el Plan Cóndor sea un tema que no suena mucho en los colegios, es un importante episodio que marcó la historia contemporánea de nuestros países y sus secuelas siguen influyendo en la memoria colectiva de la gente. ¿Qué fue esta infame operación? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Pero antes, no te olvides de suscribirte al canal, que estaremos subiendo tres videos a la semana y así no te los perderás. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. Para la década de los 70 ocurría en Sudamérica un repentino surgimiento de dictaduras militares que llegaron al poder mediante golpes de estado. Alfredo Stroessner en Paraguay desde 1954, la Junta Militar en 1964 en Brasil, Hugo Banzer en Bolivia, Augusto Pinochet en Chile en el 73, Juan María Bordaberri en Uruguay, Jorge Rafael Videla en 1976 en Argentina y Juan Velasco Alvarado en Perú desde 1968. Esto coincide con el auge de la Guerra Fría, de la que puedes ver más a detalle en este video. Como sabrás, nos encontramos en un momento de ardua polarización en todo el mundo, con dos superpotencias de ideologías opuestas compitiendo entre sí. El tío Sam tenía como objetivo principal, acabar con toda influencia comunista a como dé lugar. En el caso de Latinoamérica, ya tenía una mala experiencia con Cuba, por lo que no tenía ningún interés en tener otro bastión comunista en América, aludiendo también sobre el inminente peligro que representaban grupos comunistas radicales propensos a devenir en terrorismo. Es así que el ascenso de estas dictaduras militares, también de tendencia anticomunista, fueron vistas como la oportunidad perfecta para erradicar toda posibilidad de que surja una segunda Cuba en la región. Es así que la idea de intervenir en la región ya se venía cultivando desde la década de los 60 en la Escuela de las Américas. Pero el ideólogo en sí de la operación sería Henry Kissinger, entonces secretario de Estado de los Estados Unidos durante la presidencia de Richard Nixon. El 25 de noviembre de 1975 se da una reunión entre el entonces jefe de la policía secreta chilena, Manuel Contreras, y los líderes de los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. A partir de aquí, los gobiernos de los países del cono sur acuerdan una mutua cooperación en servicios de inteligencia para detectar y capturar a todo tipo de personas sospechosas de estar asociadas a cualquier tipo de movimiento comunista. Es así que durante las décadas de los 70 y 80 comienza una serie de detenciones, torturas, asesinatos y condenas extrajudiciales hacia toda persona que pueda representar una amenaza. Debido a la continuidad geográfica de los países involucrados, los atentados llegaron a trascender fronteras. Es decir, sospechosos argentinos exiliados en Chile podían ser asesinados en este país o viceversa. El papel de Estados Unidos fue vital debido al financiamiento de los gobiernos y el apoyo directo de la CIA en los servicios de inteligencia para la ubicación de los sospechosos, así como para perpetrar los atentados. Y claro, los gobiernos sudamericanos se vieron forzados a alinearse incondicionalmente con el tío Sam en los planos político y económico. Y es aquí en donde veremos brevemente las consecuencias en cada país. En Argentina, el gobierno liderado por Jorge Rafael Videla fue conocido como el proceso de reorganización nacional. Entre los atentados más destacables se encuentran el asesinato del exiliado chileno Carlos Prats junto a su esposa, quien habría sido el ministro de defensa del gobierno socialista de Salvador Allende. El autor de este atentado fue el agente de la CIA Michael Tonley. Además de los asesinatos, la captura de personas consideradas como sediciosas estuvieron a la orden del día. Algunos blancos, como el matrimonio Zaffaroni, fueron llevados a los automotores Orleti, un centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en el barrio de La Florista, Buenos Aires, en donde se estima que fueron secuestradas y torturadas unas 300 personas. En Chile, la dictadura de Augusto Pinochet es considerada por muchos como uno de los episodios más nefastos del país. Se estiman unas 40.000 víctimas que recibieron algún perjuicio y 3.227 de muertes o desapariciones a manos de las fuerzas de seguridad durante el régimen. Uno de los casos más notorios fue el asesinato de Orlando Letelier, exministro de gobierno de Allende. Su muerte se dio por medio de un coche bomba en Washington en septiembre de 1976, también a manos del agente de la CIA Michael Tonley. También destaca el intento de asesinato del líder del Partido Socialista de Chile, Carlos Altamirano en Madrid, el cual no llegó a ser concretado. En Brasil, la dictadura militar se dio entre 1964 y 1985, pasando por los años más represivos durante el régimen de Emilio Garrastazu Medici. El evento más destacado de la Operación Cóndor fue el denominado Secuestro de los Uruguayos, en el que con el consentimiento de la dictadura brasileña, altos oficiales del ejército uruguayo viajaron a Porto Alegre, en donde secuestraron a una pareja de militantes de la oposición política uruguaya junto con sus dos hijos. Los conocidos escuadrones de la muerte comenzaron a operar en este periodo y hasta el día de hoy se siguen investigando ciertas operaciones clandestinas que resultaron en violaciones de los derechos humanos. También importante resaltar el misterio de la muerte del presidente previo a la dictadura. Joao Goulart, quien falleció en Argentina mientras dormía, supuestamente de un ataque al corazón, pero que existen suplicacias de envenenamiento. En Paraguay se vivió la dictadura más larga de Sudamérica a cargo de Alfredo Stroessner, quien estuvo en el poder entre el 54 y el 89. Más allá de las masivas violaciones a los derechos humanos, tales como arrestos arbitrarios, torturas y desapariciones forzosas, el gobierno de Stroessner es recordado por albergar los denominados Archivos del Terror, descubiertos en 1992. Estos eran documentos referentes a la Operación Cóndor e incluía las comunicaciones entre autoridades policiales, militares y delatores civiles de las dictaduras de Paraguay, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, así como informes de intercambio y traslado de presos políticos y espionaje. Estos archivos son entonces una de las principales pruebas de las atrocidades del Plan Cóndor. En Bolivia, el dictador Hugo Banzer derrocó al gobierno izquierdista previo de Juan José Torres con ayuda norteamericana. Su régimen viró de una posición relativamente moderada a una mayor represión, suprimiendo el movimiento obrero, los derechos civiles y el envío de tropas a los centros mineros. Por su parte, el presidente derrocado Torres fue asesinado en Buenos Aires en 1976 como parte del Plan Cóndor. Finalmente, si bien Perú no participaría inicialmente del Plan Cóndor, se acusó a la dictadura de Francisco Morales Bermúdez de expatriar a diversos opositores tras ser secuestrados. En el 2019 fue condenado a cadena perpetua por la desaparición de ciudadanos italianos. Sin embargo, su veredicto no se hizo efectivo por su avanzada edad. Con la inminente caída de la Unión Soviética a fines de los 80, la operación Cóndor habría cesado hacia 1989. Se estima que durante este cruento episodio, al menos unas 60.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas y otras 400.000 habrían sido prisioneras políticas o sufrido algún tipo de perjuicio en algún momento. Y a pesar de todos los crímenes, al término del Plan Cóndor se da la denominada Operación Silencio. Esta consistía en obstaculizar las investigaciones de los jueces chilenos mediante la eliminación de los testigos, lo que les dio tiempo a varios de los involucrados para escapar y quedar finalmente en la impunidad. Incluso, el ya mencionado Michael Tonley, uno de los principales artífices de los asesinatos, fue puesto bajo el programa de protección de testigos, siendo finalmente absuelto de toda culpa. Desde el punto de vista geopolítico, no cabe más que concluir que el Plan Cóndor fue una manera de convertir a Sudamérica en un bastión de gobiernos títeres de Estados Unidos en su afán de cumplir con sus objetivos. Es evidente que entre estas decenas de miles de víctimas, no todas fueron comunistas que pretendían tomar el poder y que si bien se cumplió con su objetivo de erradicar todo tipo de amenaza radical, el coste de vidas inocente fue altísimo. Hoy por hoy, muchas de las víctimas inocentes del Plan Cóndor siguen clamando justicia y las acciones de este macabro plan son casi universalmente tildadas de terrorismo de Estado, un episodio poco comentado pero que marcó la historia sudamericana. ¿Conocías acerca de esta represiva campaña? ¿Qué otros importantes hechos conoces acerca del Plan Cóndor? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon o miembros del canal son bienvenidas. Hasta la próxima.